Abel Francisco Castro Izaguirre, de 36 años de edad, habitante del barrio El Caminante, exactamente por el sector de la Estatua de la Virgen en la ciudad de Bilui, falleció cuando realizaba trabajos de soldadura, según indicaron los familiares. El pobre hombre se electrocutó cuando levantó un perlín. Este hizo contacto con un cable de electricidad de alta tensión, provocando una descarga que hizo que el ahora oxiso cayera de un segundo piso, donde trabajaba en ese momento. El fallecido fue llevado en estado inconsciente al Hospital Nuevo Amanecer de Bilui, pero cuando llegó ya no tenía signos vitales. El infortunado fue ingresado al hospital sin signos vitales, producto de un paro cardiorrespiratorio. Además, llevaba quemaduras causadas por la electricidad en los miembros inferiores. Pero la desgracia no terminó allí. La tarde de este mismo miércoles, a eso de las 3 y 30 minutos de la tarde, se reportó otro suceso. Esta vez, el infortunado fue el joven Raico Mike Labonte, de 29 años de edad, habitante del barrio Nueva Jerusalén, quien falleció mientras realizaba trabajos de reparación de un techo de zinc. El hecho ocurrió cuando Raico clavaba las láminas de zinc. Un tubo hizo contacto con las líneas de alta tensión, provocándole una descarga que hizo que el carpintero cayera al pavimento. Mike Labonte fue trasladado al hospital, sin embargo fue recibido sin signos vitales y con quemaduras causadas por la descarga eléctrica en sus miembros inferiores. Desde este medio se hace el llamado a todas las personas que realizan este tipo de labores, tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar estos lamentables hechos que dejan luto y dolor a las familias. Desde Bill Wee, para Crónica TN8, informó Elvin González.